En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que tiene predilección por los sencillos y los humildes, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. La invitación a hacernos como los pequeños. Quizás lo pone de relieve Jesús en este niño a propósito de su inocencia, de su pureza. Pero también no es solo una categoría etaria. Hacerse pequeño y poner de ejemplo a los pequeños como los predilectos del reino tiene que ver con la humildad, con aquellos que tienen el corazón puro, con aquellos que luchan por los mismos valores que Cristo, el Hijo de Dios. Pidámosle al Señor en este mes de agosto, a pocos días de la fiesta nacional de la solidaridad, este domingo, memoria de San Alberto Hurtado, crecer en esa pequeña evangélica que también nos lleva a acercarnos al camino de la pobreza. Hoy día, contemplando esta imagen del Obispo de los Pobres, don Enrique Alvear, queremos también renovar esta conciencia de pequeñez, elegir estar al lado de los humildes, desprendernos de tantas cosas para hacernos pequeños. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!